Hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy vamos a ver cómo definir volúmenes y formas uno de los mayores problemas que tenemos los artistas conceptuales a la hora de representar luces y sombras es averiguar qué intensidad de luz recibe una parte de este objeto dependiendo del ángulo de esta luz. Esto depende principalmente del material en el que está construido dicho objeto ya que no es lo mismo un material que refleja con intensidad la luz como un objeto mate. En este caso estoy representando un cubo como yo lo haría sin tener en cuenta los datos que me da esta esfera es decir en la parte superior ya que la luz viene principalmente de la parte superior del objeto un tono más claro a la izquierda un tono menos claro y a la derecha lo que sería la parte de la sombra. Quizá el mejor método que he encontrado para representar lo más realista posible teniendo esta esfera como ejemplo es superponer en esta esfera el cubo y la parte central en el cual las caras de este cubo tocan con la esfera digamos que ese va a ser el valor que va a tener dicha cara del objeto por lo cual lo que tenemos ahora es el cubo que se representa con tu acción como vemos la luz incide 45 grados por lo cual tanto la parte superior como el lateral de la izquierda prácticamente tienen el mismo valor. Ahora representaré un objeto más complejo usando la misma la misma mecánica que en el anterior ejemplo. Ahora como ya tengo cierta información usando partes del cubo anterior únicamente necesitaré aquellas caras aquellas nuevas de la complejidad nueva que he añadido al objeto. Entonces tenemos estas dos nuevas caras una que incide directamente sobre el ángulo en el cual está la luz y el otro que sería en el lado contrario. Y ya como último ejemplo tomaría un objeto mucho más complejo en el cual voy a intercalar diferentes tipos de estructuras en el caso de objetos tridimensionales, en este caso esferas, cilindros, triángulos, cubos o rectángulos o cuadrados y voy a usar el mismo método pero en este caso en vez de usar la esfera y representar el objeto lo que voy a hacer va a ser una especie de aproximación en el cual más o menos teniendo en cuenta el ángulo que quiero representar en el dibujo voy a ir cogiendo aquellos valores de la esfera que se aproximen a lo que yo quiero representar. Una vez que tengo los valores representados en mi objeto el resto sería ir difuminando e ir añadiendo el resto de tonalidades y degradados para hacerlo una realista. Este método es el que he encontrado yo sobre todo más fácil a la hora de entender cómo funciona la luz y cómo incide sobre estos objetos. En el caso de tener alguna duda de cómo un objeto o cómo le incide en una parte de un objeto la luz a partir de una textura este método es muy útil para ese tipo de ayuda. Bueno, espero que os haya servido de algo este ejemplo o este tutorial básico y bueno, no dudéis en hacerme cualquier pregunta y seguiré añadiendo más a mi canal. Muchísimas gracias.